Música subliminal El cantante de rap cancerbero se quitó la vida a las 5 y 30 de la madrugada de este martes Esto luego de asesinar a puñaladas, sacarlos a un monaje Cayó de un décimo piso y murió Eso es lo único concreto que se sabe sobre la muerte de Tyron González Conocido en el mundo del rap latino como cancerbero Siempre me he salido con la mía, al final trato de hacerlo, no me gusta Considerado como uno de los representantes más potentes del género del rap en Venezuela La muerte a la madrugada del martes 20 de enero de 2015 del músico de 26 años Causó conmoción entre sus seguidores en toda América Latina Tras conocerse la muerte del rapero el martes La palabra cancerbero fue mencionada más de 157 mil veces en Twitter El referido día, la desinformación y angustia de sus seguidores Impulsaron decenas de versiones sobre lo ocurrido Precisamente fue en esta red social Twitter Donde cancerbero publicó uno de sus últimos mensajes Es inevitable que cambiemos Todos los días somos diferentes Y bueno, yo no soy la excepción El 16 de enero tuiteó una frase que llamó la atención de sus seguidores en redes sociales Toda la maldad del mundo está en un hombre que se bate a muerte con otro ¿Dónde está toda la bondad? ¿Quién ha muerto? El músico fue tristemente llorado en las redes sociales Al caminar lamenté irme de este mundo amargo Sin terminar la misión por la cual ando penando Cancerbero de mi muerte Para muchos de sus seguidores, una canción premonitoria de lo ocurrido ese martes Al caminar lamenté irme de este mundo amargo Sin terminar la misión por la que ando penando La cual se trata de cantar lo narrado Por el anciano aquel que al yo morir nunca se la escuchaba Y dije ¡Para! Puede sonar chévere, pero imagínate Yo vivo criticando mi propio rap Estoy satisfecho de muy pocas canciones por no decir ninguna O sea, pudiese corregir algo en todas mis canciones Las circunstancias que rodearon la muerte del músico es todavía un misterio A tres años de la muerte del chamo González El caso aún es un enigma para sus familiares, amigos y seguidores Sin embargo, para las autoridades no existe una versión distinta A la que se dio a conocer públicamente Cito A tal efecto, comisiones del Ministerio Público Como la Policía Científica Se trasladaron a Maracay para reconstruir los hechos y esclarecer la verdad Sin embargo, posterior a dichos eventos no ha habido elementos Que permitan determinar una versión diferente a la que se difundió originalmente Precisó William Saab Y bueno, imagínate El rap dice mucho y decir mucho es peligroso Todo lo demás sobre el fin de Tayron González Es bastante difuso Pero los medios venezolanos atribuyen la caída a un suicidio Poco después de que el anfitrión del apartamento donde se estaba quedando Resultara apuñalado y muerto Según El Siglo, el diario local de la ciudad de Maracay En el centro del país donde ocurrieron los hechos El bajista había invitado a Cancerbero a la fiesta de cumpleaños de su hija Con la intención de ayudarlo a superar el agudo cuadro de depresión que estaba atravesando Sin embargo, la familia de González desmintió A través de un comunicado que el músico sufriera de alguna enfermedad mental De calificativos, ofensas en contra de la memoria de nuestro querido Cancerbero En nombre de todo su colectivo que acá se encuentra Colectivos musicales, cantantes, músicos, amigos, familiares Aquí están sus padres, sus tíos, sus primos, sus hermanos Que han tratado de enlodar la trayectoria, la imagen de Cancerbero Se ha hecho genial, brillante, inteligente Su música estaba dirigida específicamente a la juventud Hacia aquella juventud que estaba enfocada en los vicios Hoy estamos acá para decir que él no era ningún esquizofrénico Que él no era ningún demente Y que si cometió un delito, bueno, la justicia divina se encargará Bueno, ese es el llamado principal que hace Hablar solo va a generar más opiniones, discusiones, debates Entonces, es meterte en la candela Pues el rap, es meterte en la candela Tener algo interesante que decir El poeta de la muerte Cancerbero se convirtió en un ícono de la música underground Que traspasó las fronteras de Venezuela y toda América Latina Uno de sus temas más conocidos, Pensando en Ti De su primer disco, Vida Cuenta con más de 45 millones de visitas hoy en día en YouTube Pero más que el amor Hubo otro tema que cruzó la lírica de Cancerbero Con una presencia esencial La muerte Un tema además recurrente en la vida personal de González Su madre murió cuando tenía 9 años Y a los 14 sufrió una pérdida que determinaría su vida Su medio hermano mayor por parte de padre Resultó muerto víctima de la violencia Hoy voy a convertirme en un criminal Yo no creo en nadie A menos que me convierta en un muerto Hoy voy a vengar a mi hermano Como le juré a mi padre Diente por diente, ojo por ojo Si pudiera borrara recuerdos como borrara fotos del teléfono No, porque no sé si es que estoy loco y todo está normal Excepto yo, que no lo nota Se escucha en otras de sus acciones La política es interesante, sin duda Ver, pensar que como pudiésemos todos vivir en armonía Como pudiésemos buscar la felicidad que está en el ching principal Entonces la política siempre va a ser interesante Pero meterse en política es como jugar con mierda El rap criollo sigue de luto por la muerte del chamo González La vida de Aka Cancerbero estuvo marcada por la vida y la muerte Tal como son los títulos de sus dos únicos discos como solista Cancerbero, nacido en Caracas el 11 de marzo de 1988 Perdió a su madre Leticia Orama a muy corta edad Por lo que su crianza pasó a manos de su padre José Rafael González Ollarves Durante su niñez vivió en Caracas Pero luego se mudó a Maracay, Estado de Aragua Desde muy pequeño se sintió atraído por la música Y a partir de los 11 años Sin ninguna experiencia en el tema Comenzó a practicar la improvisación Haciéndose llamar Cancerbero Y lo demás es historia Por alto y rápido, eso es otra cosa O sea, no puedo mentir, no puedo engañar Tal vez el apoyo de la gente me ha animado Y ha hecho que yo quiera continuar y fortalecer mi carrera en México O sea, indudablemente Los fanáticos, los seguidores Me prefiero decir los seguidores Que me apoyan en esto Son culpables que yo siga Temas como Pensando en ti Es épico, maquiavélico Jeremías 17.5 Mundo de Piedra Por nombrar alguno de sus tantos éxitos Lo llevaron a lo más alto del género y el reconocimiento Por su cruda poesía y explícitas líricas creativas y controversiales Seudónimo con sentido Cancerbero viene de Cande Canis Cerberus Perro Cancerbero Es un latinismo que adopta el significado de guardián Y Servi es una palabra derivada del latín Que describe la capacidad de extensión de tumores malignos El guardián del rap Hoy es homenajeado por sus miles de seguidores en el mundo Y no se muere quien se va Solo se muere el que se olvida Al fin y al cabo, la muerte va tan segura de ganar ¡Adiós, Medellín! ¡Oh! ¡Cántrala! ¡Cuídense de la envidia, mijo! ¡Mirándome a los ojos, mi vieja! ¡Descansen para allá! ¡Bravé, me dijo! ¡Qué razón querida la mentirme de esta vida! ¡Porca, no fríes, huevos! ¡Gualacarán tus ojos de sus cuestas! ¡Pero no encuentras que la verdad es tan narrativa Es la realidad de tanta mentira! ¡No disfruten el hip-hop! ¡Aprecien el hip-hop! ¡Aporten al hip-hop! ¡Hagan respetar al hip-hop! ¡Demuestren! ¡Demostremos a nuestros padres que estamos haciendo algo serio! ¡Por favor! Y bueno, nada Esperemos que... Yo creo que tal vez lo esencial es eso Que disfrutemos el rap Es un género musical Es un medio de comunicación, de expresión Y bueno, no lo atormentemos tanto No queremos que se avergüence tanto De nosotros Y recuerda Y recuerda Suscribirte Darle like Y comentar A Y vete al infierno ¡Gracias!